7 de octubre, señoras y señores, aquí está el gas y la combinación de la cumbia. Ahora, vamos a pasarlo, mi gente bonita. 5 minutos ya sin saber que eres un primo, con mi amor, mi paz, esta maldita no me está lanzando una vez. 5 minutos, 105 minutos, Johnny Pee, para decir que eres un primo, con mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Vamos a pasarlo, 7 de octubre. 6 de octubre, señoras y señores, aquí está el gas y la combinación de la cumbia. 6 de octubre, señoras y señores, aqui está el gas y la combinación de la cumbia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.